La impotencia sexual y eyaculación precoz tienen tratamiento. Pida su cita presencial o virtual. 350-31-60-873. Bostonmedical.com.co Pues Cata, después de escuchar a la gerente, queda la puerta abierta para que los habilitados regresen a las prácticas deportivas. También hablamos con algunos dirigentes de las ligas y nos dijeron que al parecer el problema fue que no hubo una comunicación fluida. Pasan las semanas y no avanza el proceso para habilitar los escenarios deportivos. Ahora lo que sigue es pasar toda la información a Medellín Me Cuida. Lo de Medellín Me Cuida se anunció desde el 17 de junio, pero en algunas ligas nos confirmaron que la plataforma no estaba habilitada. Eso lo pidieron acuadrar apenas ahora el día viernes para que las ligas pudiéramos entrar en la actividad que es propia nuestra, que es la actividad deportiva. Desde el 28 de mayo, el Ministerio del Deporte autorizó los entrenamientos individuales en 17 disciplinas deportivas. Ha pasado más de un mes y así se ven los escenarios. No hemos podido entender para dónde va esto. La verdad, no hemos podido entender qué es lo que se busca con seguir postergando y postergando esta situación. En deportistas y dirigentes se nota más la incertidumbre con el paso del tiempo. Consulta uno con el INDER que es el administrador de los escenarios y no hay ningún protocolo realizado para el ingreso. En Indeportes no se sabía qué deportista se le va a realizar las pruebas. Hasta el momento no ha pasado nada y ningún deportista ha podido regresar entrenamientos a los escenarios deportivos. Recibe el 20% de descuento en cursos virtuales de inglés, francés, italiano y alemán. Sin cláusula de permanencia. Blendex 540-5000.